Hola Planetarios, Yuri Vargas, quien interpreta a Tracy Lobo, es una actriz colombiana de 34 años de edad, originaria de Medellín, Colombia. Su nombre completo es Yuri Caterin Vargas Agudelo. Tracy Lobo, quien es uno de los personajes en El Señor de los Cielos, es interpretada por la actriz Yuri Vargas. En la serie, Tracy Lobo es una agente de la DEA, es ambiciosa, audaz, pero desconfiada. En la octava temporada de El Señor de los Cielos, Tracy está encargada de sacar de la misma tumba a Aurelio Casillas. Aurelio y Tracy tienen una relación tórrida. Bueno, Tracy Lobo es una mujer de armas tomada. Hará lo necesario para destruir a Aurelio. Haga caso y cálmese. Estoy tranquilo, estoy respirando. Es una leona, es una pantera. Logra mover, vibrar también con Aurelio. Yuri Vargas ha participado en más de 20 producciones televisivas y fue ganadora del premio India Catalina en 2011, como mejor actriz antagónica en Amor Sincero, así como premios TV y novelas 2016, como mejor actriz antagónica en la producción Lady, la vendedora de rosas. La colombiana tiene una empresa dedicada a la venta de artículos de belleza y cosméticos para el cuidado de la piel. Lanzó su propia línea de mascarillas a través de sus redes sociales. Su pareja sentimental es Jim Muñoz, con quien tiene más de 10 años de relación amorosa y pública ante sus seguidores. ¿Qué pasa en esta escena? Bueno, es la presentación de este personaje, 2, que interpreto de Tracy, porque Tracy va a tener muchas caras y entre esas está esta soberana, camaleón, leopardo, pantera. Y bueno, no les voy a contar más porque ahí sí, mejor dicho, se la tienen que ver.